La sorpresa en la declaración de Scaloni, Di María será suplente en esta selección. Bueno, ha sido suplente. Yo quiero debatir, porque recién hablaba Ariel, y está claro que es algo que debatimos nosotros y que venimos viendo en el ciclo, que prioriza o piensa mucho en los rivales para armar su once, Scaloni. Yo creo que con este nivel de Di María, y con los rivales que la verdad, con todo respeto, y con la humildad del campeón del mundo, no meten miedo. No son rivales para mí, Canadá, Perú, Chile, Isa, Venezuela, Ecuador. Siempre tenés que tener un futbolista que te pueda brindar soluciones. Di María, te hace la diferencia, lo dijo él, te hace la diferencia cuando agarra el equipo rival desordenado y cansado. Te hace la diferencia porque tiene una virtud que no muchos jugadores tienen, la de ingresar y rápidamente adaptarse al partido, de jugadores que necesitan más tiempo. Pero Di María es un fenómeno. Totalmente, es cierto que lo que plantea Ariel, en otro caso estaríamos ante un debate enorme. Bueno, yo lo quiero traer a ese debate. El mejor jugador de esta era del fútbol argentino, después de Messi, sea suplente en esta selección. Pero aparte yo lo quiero traer. Pero vos necesitás un hombre fuerte de Messi gringo en el banco cuando Messi está cansado y vos estás del partido que estás resuelto. Hoy el reemplazante de Messi, hoy el reemplazante de Messi, el natural reemplazante de Messi, es Di María. Pero si Messi no sale, no se pierde un partido. Bueno, entonces Di María va a entrar cuando el partido lo amerite, cuando el partido lo requiera, lo necesita. Bueno, yo no estoy de acuerdo. A ver, si vos no vas contra países bajos del Mundial 2022 con Fangal, que juega con tres centrales, que tiene dos laterales volantes que van, que los volantes tienen buen juego interno. Bueno, vos podés amoldarte algo porque el otro rival además tiene jerarquía de lo táctico. Yo creo que en el camino de la Copa América vos tenés que pensar más en vos. Y te agrego algo más, Joaquín. Nosotros estamos analizando a Di María como si Di María no fuese un jugador adaptable a distintas circunstancias. Como si no fuese un jugador versátil. A Di María, si vos le pedís que presione alto, presione alto. Si vos le decís que recorra hacia afuera, recorre hacia afuera. Yo no estoy de acuerdo con Pato. Es verdad que al confirmar a Garnacho, tomaba más fuerte Di María del local, que fue de entrada. Ahora, porque si vos, a Di María, podés contar seis o setenta minutos, vos sabés que en el momento de baja, vos haces el cambio con Garnacho. Para mí no lo tiene entre los titulares. Primero, por lo que dijo. Segundo, porque la estadística dice que de los seis partidos de eliminatoria, el cinco fue suplente. Y en el que entró fue el último cambio de Argentina. En la Copa América también. En el final tampoco fue titular siempre. En Bolivia cuando no estuvo Messi. ¿Y qué imaginan? ¿Qué imaginan? ¿Cuatro volantes? Yo creo que en lugar de Di María lo tiene Nico González. Es cierto que la prestación... No, de lateral izquierdo. Hoy no somos el mismo peso. Con todo respeto, perdón. Hoy no somos el mismo peso. ¿No ven una diferencia abismal, muchachos, entre Di María y Nico González? Se los planteo así. Sobre todo hay una deficiencia de Nico González en las terminaciones de las jugadas que lo exhibe, lo expone. Nico González es un jugador utilitario para la lista. Di María es un jugador diferencial, estrella mundial, que te gana los partidos y los campeonatos. Pero es un jugador necesario para la lista también Nico González. Ha jugado con Lo Celso de cuarto volante y dos delanteros. Pero da la sensación, claro, que es para partidos más... Más trabajado. Bueno, ahí sí, el más grabado, el rival más grabado. Pero mirá, no estaba Enzo, pará. Vos estás hablando de un Lo Celso cuando Enzo no estaba en el juego. No, no, no. En el Maracaná. En el Maracaná. En el Maracaná. En el Maracaná. Jugaron los tres y Lo Celso. Ese es el medio de Maracaná. Messi y Julián. No, pero ahí Lo Celso no juegan. Yo lo veo bajo a Lo Celso. Yo también lo veo bajo. Puede ser. Es jugador del tempo. Y Nico González se lo vio un poco acelerado, un poco atolombrado. Tuvo alguna seña de Messi que no le tiró la pelota. Bueno, por eso toma fuerza Carboni, ¿no? Toma fuerza Carboni que puede ser utilizable por la izquierda, por la derecha, pegado a Messi. Ahí donde puede surgir un nuevo socio de Messi. A ver, pensemos esto. Carboni no es diferente a todos los que tiene. Dentro de los volantes ofensivos, sacando a Nico González, digamos, es el que mejor jugario tiene. Mejor remate de afuera tiene. Porque Lo Celso tiene remate, pero no se lo ve con esa continuidad. Bueno, hoy no va Carboni, chicos. Es porque o necesita cubrir la zona de mediocampistas. Con un diestro, además. Con un derecho. Con más ida y vuelta. O con más defensores. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita takesports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.